En Monterrey la gente hace lo que quiere, digo lo que quiere cuando quiere evitar el tráfico y este conductor quiso pasarse de listo y lo único que logró fue quedarse atorado a media avenida y eso es muy feo, usted lo sabe, mire lo que le pasó. ¿A media avenida? Mira este arbitrario. Don B, es Don B, él va a pasar, ¿no? Don Gergas. Pero no sabe hacer la maniobra, ¡eso! Y ya quedaste atorado, güey. ¡Bravo! Ah, este más que Don B, es Don Pende. Pero bueno, todo tiene una explicación en esta vida. Este güey iba manejando y de pronto vio a su prima del otro lado del camellón, se emocionó de más y ¡vámonos! A ver si con esto ya aprenden allá en Monterrey que no es buena idea casarse y tener hijos entre familiares. Por eso salen así, de veras, ¡ya! Bueno, esto nunca hubiera sucedido en la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque aquí el tráfico no te deja ni llegar al camellón. Es cierto. Y la camioneta esa que vieron ahí es 4x4. Pero eso no quiere decir que sea a prueba de subnormales como ese güey. ¿Saben qué fue lo que pasó? ¿Qué? Pues que le faltó que alguien le dijera aguas, pero pues... Monterrey. ¡Qué feo! ¡Qué feo que seas así! Y para allá vamos aquí en la Ciudad de México, ¿eh? Porque Kutzamara se está vaciando, cuiden el agua. Después de las noticias duras, ¿qué importa? De lunes a viernes a las 11.10 p.m. en el 3.1 Imagen Televisión. Nos vemos ahí y también en nuestras redes sociales.